¿Qué decían? Muchachos, vamos a quitar 3 partas a nosotras. Ui, ui, ui. No puedo nada para decirlo. Las cosas siempre va asignándolos. Entonces normal que siempre flasheale. Ya que empiezo yo, se puso en cuatro, dijo dale. No se puede hacer. Vamos a partir a instrumentales. Me parece. Porque no sé, la claridad. Por que no sé, si soy improvisado o no? Los pocos yo hacemos milanes a un solo lado. O sea, está roto trapito, siempre me la complico, entonces me la cojo a tu vieja, dice, mira, es un solo lado el volumen, encima me la festeja. O sea, está re preparado, recordá, pero hermano, siempre improvisado, porque tengo rap, siempre la clásica, mañana la improvisación, el microfón me va a botar a mí, boda lágrima, o sea, lo va a botar a Wagnis, no es una cosa, hermano, yo estoy en el claspe. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! En la primera, sabés que en el rap yo no te ayudo, te voy a jugar ganando al dudo, porque el estor en ese alto pelotudo, viste de un solo lado, porque de tu lado está crudo. En esto te voy a ganar, sabés que en el rap te voy a improvisar, sabés que en el rap te voy a improvisar, el tuyo está crudo y cuando se mete acá se pone a cocinar. En esto es más riente, este con los hombres está caliente, pero en esto lo hago a mierda, no mal que este te entra al desfile. ¡Me trajiste a Lauti Ramírez! ¡Ja! En esto es para que lo conocen, no, es para que el estor quede entre los frosts, pero no va a romper, porque entro y sabés que no aguanta el vino después de dos, que... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Jurado! ¡Aplausos! 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 ¡Una goma! ¡Gimbis box! ¡Tirame! ¡Dale, dale, dale! ¡Está quedando más flaco! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ey, a ver más gente! ¡Ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten! ¡Ey! ¡Una goma! ¡Nen si en verdad! ¡aplausos! ¡Bam! ¡Pam! ¡Bam! ¡Bam! ¡Wow! 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 ¡Era el freno, a ver! ¡Ey! ¡A ver el agite! ¡Wow! 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 ¡Tiempo! Deja de empezar la... Si no sirve el micro... Con el rap te voy a enseñar a masacrar... Pero este dice que mañana vota warning... Mañana me la voy a desquitar... Obviamente si en esta me ganas... Pero sabes que en el rap te voy a enseñar a golpear... Pero en esta fíjate como te enseño a golpear... Pero lo que no te enseñe es esquivar... En esto fíjate como en el rap soy poderoso... Porque yo te enseño a golpear... Pero no te enseño a esquivar y te pego en el mentón... Pero en esta fíjate es algo grosso... En este fíjate como en el rap soy poderoso... Y vos en el rap solamente sos poderoso... En decir STORB es un mentiroso... Pero bueno... Sabes que no vas a enseñar a rapear... Mucho menos que vos en freestyle... Porque te ganas en una jam... ¡Es verdad! Te ganas en una jam... En el rap siempre te la complico... Soy de STORB hermano acá siempre la aplico... Porque vos si te sacudos... Milanesa yo aquí... Y tu lado está frito... Osea... Todo lo contrario es la poesía... Y a gente que chileca le gusta la cada día... Porque mi rap siempre te salgo rico... Hablar en la última guerra... Miren este lo que digo favorito... Osea... Te llegan todas las notificaciones... Hermano yo te gano las notificaciones... Hermano yo te gano las notificaciones... Porque mi rap siempre te calcina... Porque mi rap siempre te calcina... Vos que ibas... Si los tiro ahí en la delina... Osea... Sobre negro... La otra vez me quisiste robar... Si bien que era conocido... Entonces te despido... Entonces puedes ser conocido... Y ganar esta competencia... Hermano yo te lo prohíbo... Quedate tranquilo... Que acá ya te vas... Entonces... Yo tendría que estar... Compitiendo con Juaze... Jajaja... 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 Jajaja...